Papá trabajaba, cuando vigila en mi casa, siempre policía, siempre agarrado de la ley. Una noche de verano, la tierra del dólar fue, aunque todo Chicago vio, déjenme explicarles que cuando el señor Al Capón de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó, con las vueltas del señor, mi padre, y lloran, la noche de Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerras van a atroz, gloria y paz, mi padre, y lloran, la noche de Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio, y yo la vi. En el sur de la gran ciudad, una guerra sin cuartel, hasta que todo acabó. Se escuchó alguien que gritó, entre la gente correr, en las calles se murieron, policías más de siete, mi padre, y lloran, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerras van a atroz, gloria y paz, mi padre, y lloran, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio, y yo la vi. Después nada sonó, pero el reloj se escuchó, hasta que la puerta se abrió, mi padre apareció, a mi madre la besó, y sus lágrimas secó la noche en que murió. Y Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerras van a atroz, gloria y paz, la noche que murió. Y Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio, y yo la vi. Hermano que noche mandó Dios, esa guerra toda el mundo vio, y yo la vi. Hermano que me fue, me lloran, la noche que murió.